Buenas tardes a todos, de acuerdo a la última voluntad de don Francisco, procederé a dar lectura a su testamento. En la Comunidad de la Prosperidad, municipio del mismo nombre, comparece ante mí el señor don Francisco Reyes Vargas. Me manifiesta ser mexicano por nacimiento, de profesión minero y originario de este municipio, donde nació el 21 de abril de 1897. Que estando en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, y esperando que se haya cumplido su última voluntad de que toda su familia esté reunida para este solemne evento, procede a otorgar el presente testamento a sus bisnietos, tataranietos y chosnos, y cuyos nombres ignora, les deja una moneda de 20 pesos a cada uno, para que, si la saben aprovechar, a partir de ahí, inicien su propio camino. A sus queridos nietos, Rosendito, Hilario, Socorro, Rufino, Jacinto, o Jacinta, como le gusta que le llamen, Reginito y Bartola, les deja su burro, su vaca, su guajolote, y sus tres puercos, para que se los repartan como Dios les dé entender. A su nuera, Dolores García, y en agradecimiento, por una noche de amor inolvidable, le deja su preciada medalla de la Virgen de Guadalupe. A su hijo, Ambrosio, que como buen cristiano y representante de Dios en la tierra, no cree en el valor de los bienes materiales, le deja un Padre Nuestro y tres Aves Marías. A su hijo, Regino, que de sus hijos, fue el único que logró triunfar en la vida, y alcanzó su sueño de convertirse en un político ratero, corrupto y chupasangre, le deja un ejemplar, usado y subrayado de la cartilla moral, de las que el gobierno repartió en el pueblo. Y a su hijo, Rosendo, que de los trillizos, fue el que decidió seguir sus pasos y convertirse en minero, le deja su pico, su pala y la carretilla, para que con ello siga buscando su ridículo sueño de encontrar una veta de oro en la vieja mina de la Esperanza. A su adorada compañera por tantos años, doña Pascuala Vargas García, le deja solamente todo su agradecimiento, deseándole que su estancia en este mundo no se prolongue demasiado y que pronto lo pueda alcanzar. ¡Pinche Francisco Reyes! ¡Hasta el último de tus días fuiste un verdadero hijo de la chingada! ¡Ojalá y te pudras en el infierno, cabrón! Bueno, licenciado, si a ninguno de nosotros no dejó nada, ¿a quién chingados le dejó la casa y todas sus pertenencias, el desgraciado es usted? Si me permite, doña Pascuala, todavía no termino. Y por último, ¿qué es su voluntad nombrar como su heredero universal del resto de sus bienes, incluyendo la casa, la mina La Esperanza con sus socavones y las tierras que las rodean, los bienes muebles e inmuebles que contengan, así como todo aquello que a lo largo de su vida fue atesorando en su caja fuerte y de la que su servidor es nombrado guardián, albacea y custodio, a su nieto Francisco, que de todos sus descendientes fue el único que con trabajo, esfuerzo y dedicación... Pues nada, me va usted a perdonar, pinche licenciadito, pero no le creo en nada de lo que nos acaba de leer. ¿Cómo es posible que mi papá nos haya hecho esta chingadera y haya dejado todo al Pancho, al que hace más de 20 años que no sabía nada de él? Lo siento mucho, don Rosendo, esos fueron los últimos deseos de don Francisco, pero no me culpen a mí, yo solo soy el mensajero. ¡El mensajero! A ver, cabrones, ¡Déjenme en paz al tenciado Toribio! Conociendo al cabrón de Francisco, aseguro que el testamento es bueno, ya que siempre nos odió a todos. Lo único que nos queda es que se apiade Panchito y reparta la herencia con todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!